Cristo mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados Y fue herido para que nosotros fuéramos sanados Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor Salvos somos por su misericordia y su pasión Las heridas de su frente en luz a mi mente La herida en su costado me brindió un nuevo corazón Y las llagas de sus pies y en los míos Que las llagas de sus manos te extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame Cristo mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados Y fue herido para que nosotros fuéramos sanados Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor Salvos somos por su misericordia y su pasión Las heridas de su frente en luz a mi mente La herida en su costado me brindió un nuevo corazón Que las llagas de sus pies y en los míos Que las llagas de sus manos te extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame Padre yo te suplico escúchame